Vamos a calcular el momento de la fuerza de 100 newtons con respecto al punto, primero la distancia que hay desde el punto hacia la línea de acción de la fuerza es de 2 metros entonces ponemos momento es igual, fuerza por distancia, fuerza de 100 newtons por la distancia de 2 metros ahora, esta fuerza con respecto a este punto tiende a mover la estructura así en este sentido es decir, en un momento en sentido horario, entonces es negativo momento es igual a menos 100 por 2, menos 200 newton metros